¡Suscríbete! Niños y adultos gratis Llegan por primera vez las grandes estrellas de la lucha libre de México para el mundo al gimnasio La Opa Acceso para todo el público, 24 horas, 365 días al año Revive el sudor y las lágrimas sobre el ring Los combates sangrientos, entrenamientos exhaustivos, giras memorables Los ídolos de la pantalla grande enfrentándose en el cuadrilátero Llaves y contrallaves, las leyendas urbanas, los mitos, las leyendas del arte del pancracio Luchadores, luchadoras, mini gladiadores, exóticos, referis, admiradores Y todo lo que se mueve alrededor de este deporte espectáculo No son todos los que están, ni están todos los que son Pero este es el documental definitivo ¡Suscríbete al canal!